Presenta 7. Con una llamada o un clic, tenés el agua en la puerta de tu casa. ¿Te comió todo el poca recién? Me gusta, sí, claro. No sabés los chicken fingers que hizo Cata hoy. Los acabo de probar. ¿Cómo vas cambiando? Tremendo. No, no, no. Porque la crítica... Hoy dijo Fajista... No, no, ¿vas cambiando? Digo, la crítica... Perdón, Cata, ¿por qué probó? No sé, pero... No estaría sabiendo, yo acabo de llegar. ¿Verdad que están en un cumpleaños distinto? ¿Verdad que sí? Pero no la viste. Pero no la viste, es el mismo cumpleaños que el tuyo. Hoy ninguno de la receta. Una vez más, y ahora... ¿Qué tiquita de pollo? Bueno, no importa. Nando, vas a probar eso porque es exquisito. Sí, claro. Estoy ahí haciendo ya mi lugarcito. Mirá, me dice que sí, Cata. Divina. Bueno, recién fuera de cama estamos hablando de P&G, que es donde vas a estar presentando el jueves 17. Mirá, es un ciclo que empieza en P&G los jueves, que es el Parque Rodó. En el Parque Rodó. Y los domingos en Nómade, continúa el ciclo. Nómade es un boliche divino en la Costa de Oro. Es en la Rambla Costanera, Bajá 16, esquina Bullrich. Y cómo cambian de un lugar a otro la gente, ¿no? Los habitué, la gente que es, ¿cómo se dice? Así, dos concurrentes. No, locatarios. Ajá. Claro, que te hacen el show por un lado, para el otro, es como... Exactamente. La gente de Canelones, de la Costa de Oro, es como muy fiel a ese lugar, no se mueve mucho de la zona. Y por eso es que está tan concurrida la zona. Y además creció mucho, creció mucho. Hay mucho más lugar para ir. Sí. Yo viví muchos años en el Pinar y no era así. Era mucho más tranquilo. Y ahora es increíble ver cómo ha crecido eso. Todos los servicios, todo. Está divina la Rambla, además. Sí, sí. Que voy a decir, ché, esta hora de la mañana... Ah, y te vamos a hacer cantar, ¿eh? Estoy levantando con ustedes. Fernando, y cuando haces cada presentación, ¿cómo elegís los temas? Porque mirá que tenés un buen repertorio. Yo, por lo general, hago dos entradas en los boliches. Es un formato distinto a un teatro, donde es un desarrollo entero. El último teatro que yo hice fue un espectáculo llamado Montevideo de Llaneiro, donde hacía ese puente entre la música, mis temas, y las músicas, los clásicos de Brasil. En una fusión que yo le llamo Sandombe-Candamba, que mezcla un poco el Sandombe y el Candombe. Pero cuando voy a un boliche, hago dos entradas. En la primera, yo presento los temas que quiero cantar. Y en la segunda, hago el menú a la carta. Bueno, ¿qué querés escuchar? Claro. Porque la persona que va a verte un boliche, tiene que irse así, pleno. Yo vine hasta acá, apagué un cubierto artístico, comí algo, y acá me tengo que ir con mi tema. Y yo canto, aunque sea... Me cedillo, no importa. No, y cien veces el mismo tema. Claro. La otra vuelta me pasó, el domingo pasado me pasó. Estaba cantando un tema recopado, ¿U qué será? de Chico Vargas. Y le digo, bueno, ¿qué tema quieren escuchar? ¡U qué será? me hizo el tipo. Vamos de nuevo. No quiere sopa dos platos. Claro. ¡U qué será? Y yo... Sí. Bueno, y contanos del programa de radio, cómo está llevando color café. Bien, ahora, sí, se fusionaron desde el año 2000, se fusionaron en Café Torrado, color café y a Buen Puerto, digamos. Que eran los que yo traía de Alfa. Este año cumplo 44 años de radio y cumplo 46 de músico. Yo nací en Estudiantina 76. Ustedes no saben ni de lo que estoy hablando, ¿no? Yo en el 76 nací, así que imaginate, si voy a saber lo que estás hablando. Bueno, es un año de luz, ese 76, Estudiantina 76, que fue un concurso que se hacía acá espectacular, que también las transmisiones venían por el Canal 12, se hacía en el Teatro Odión. Y ahí ganamos con un grupo llamado Sara, con un tema que se llamó Color Café, que lo hicimos con Eduardo Llur. Y ese tema da nombre al programa, que después empezó en Radio Mundo durante muchos años, pasó a Alfa FM. Ahí se abre también con otro programa que es a Buen Puerto, con cosas más de acá, de todos lados. Y en el 2000 también, como dice, dice Polo, se juntan en Café Torrado, en El Espectador. Ahí estoy hasta el 2017 y desde el 2017 hasta ahora en Monte Carlo. Que estoy terminando porque ahora justamente hoy, este fin de Vuelvo al Aire porque transmitieron carnaval. Entonces, estaba descansando. Sábado y domingo, ¿no? Sábado y domingo de 21 a 22 horas en Monte Carlo. Una hora mágica para la radio, además. La noche, la semana. Mucha gente que está del otro lado, sola o trabajando, que necesita esa compañía. Mucha gente que me he encontrado en este recorrer de las temporadas, de ir a cantar por varios lugares. Gente que me dice, si me habrás acompañado en la ruta, ¿viste? La hora de la ruta, la vuelta a Montevideo, la vuelta a los lugares de vivienda habitual, digamos. Entonces, para mí es fantástico. Y me pasó una vez que el Kike Sousa, un gran amigo, poeta, músico, de todo. Me invitó a un campo que tenía en el medio de la nada, sin nada. Y yo había grabado un programa con Eduardo Fernández, el guitarrista uruguayo, top. Y en campaña de noche con un fuego, las estrellas, la cosa. Y escuchar el programa, ¿vos sabés qué? Fue una cosa, parecía que lo hacía otro. Qué tremendo. Tremendo, tremendo. Entonces dije, bueno, ¿cómo es? Es un servicio que hay gente que lo está recibiendo. Claro, estuviste del otro lado del mostrador. Exactamente. Y la música brasilera siempre fue lo que más te gustó, cantar. La música brasilera, mirá qué lindo muchacho ese que está ahí. Ese, ese que toca la guitarra, digo yo, no salte a otro. Ese, mirá. Hace unos kilos más ahí, ¿eh? La música brasilera siempre, desde los tres años. ¿Y por qué? ¿Cómo llega? Yo qué sé. Mi vieja escuchaba a Canaro, a los olimareños. Mi vieja escuchaba a Zarzuela. Imaginate. Y yo tenía un disco de Dalva de Oliveira que era el que pedía en vez del chupete para ir a dormir a los tres años. Me ponían ese tema que siempre lo canta es... Me ponían ese coso y yo quedaba... Planchado. Planchadito, me iba a dormir. Y después me pasó que a los 13 años, yo escuchaba a un grupo norteamericano, llamaba Pacific Gas and Electric, una banda de show pesada. Y una de mis hermanas, por eso involucro a las dos, no quiero dar nombres porque se ponen entre ellas como locos, me regaló un disco de Juan Gilberto. Y empecé con él. A partir de ahí empecé a imitar a Juan Gilberto, ¿no? Me tiraba en el sillón. Trece años. Trece años. Lo escuchaba y decía... Y le limitaba la pronunciación, corazón, diciendo. Claro. Y la cantaba, todo lo limitaba. Hasta el día de hoy, creo que ahora mismo. ¿Y cuándo empezaste a tocar la guitarra? A los 20 años. O sea que primero empezaste a tratar de imitar... Orejita. Y esa música entraba. Corazón, corazón. Y a los 20 años... La orejita es toda, ¿no? Si no tenés oído... Sí. La vas. Cero chance. Y hay que estudiar. Hay que estudiar. Porque además, no importa tener oído absoluto, sino que se va educando. Y es realmente así. Es una gimnasia. Pero me pasó que Osara tuvo unas posibilidades para ir a grabar un par de temas a Buenos Aires. Un tema que era suceso... Dos temas que eran sucesos y que estábamos cantando en Punta del Este en la temporada. Que además nos apadrinó Vinicius en esa temporada. Cantábamos en un boliche que llamaba Calderón y fue el primer boliche de Alfredito Echegaray. Imagínate los años que te estoy hablando. Estaba pegado en el Hotel Rambla o Playa, no sé, como se llamaba, al restaurante de Gori. Estaba en la otra punta de Gori y Salaver. Y ahí nos apadrinó Vinicius en una temporada. Yo no tocaba la guitarra. Y fue un desastre esa presentación. Porque se rompió el micrófono de la guitarra de Eduardo Jure. Se rompió el violín. El bajo que tocaba un loco que tocaba el violín. Un todo mal. Y yo terminé cantando aquello de... Aquel tema de Vando. Acapella con el baterista. Desastre. Y Vinicius ahí. Entonces, bueno, ahí empezamos. Y aparece la oportunidad de ir a grabar ese tema y Charlie Brown a Buenos Aires. A un estudio de Jorge Sobral, un cantante de tango que había en esa época también. Y resulta que los dos, tanto el cabeza buquet que tocaba el bajo oficial en Osara, como Eduardo Jure, habían perdido un año de carrera. Entonces no querían hacer ni la gira que teníamos prevista ni ir a grabar a Buenos Aires. Y yo qué demanda, ¿viste? Con un tonete, con nada. Un gogo. Entonces ahí me puse a estudiar. Y fue tal el amor que, bueno, no paré. Ahora sigo estudiando, ¿no? ¿Y Clave de Fú cómo surgió la idea de...? Y Clave de Fú surge por este tema. Yo estaba en Punta del Este y Wellington Ponce de León, que estaban con su familia tomando unas copas en un boliche que se llamaba La Cantina del Puerto de Américo. Estaban ahí, tocaron la guitarra, estábamos solos. Y en un momento el dueño dice, bueno, yo voy a pedirle a este amigo que toque la guitarra. Yo me puse a tocar música brasileña, sí. Y Wellington Ponce de León me dice, ¡Construzón! Así desafiante, ¿no? Y le canto Construzón. Quedó muerto. Entonces nosotros estábamos haciendo la temporada en un boliche que llamaba El Templo del Sol, de Elías Turubich y Jorge Lataro, en la península. Y él va con su familia a ver el show y cuando termine, loco, estaba muerto. Y me dice, bueno, ¿y vos qué haces? Yo hacía arquitectura en ese momento. Me dice, ¿y vos qué querés hacer? Y yo quiero tener mi boliche, decorarlo yo, diseñarlo yo, trabajarlo yo. Y hacer la música, ¿eh? Y me dice, pasá por el frigorífico el lunes. Cuando llegué me dice, ¿tenés proyecto? Dame 36 horas. A las 36 horas le llevo el proyecto y loco, fue el mecenas que tuve. Y me paró. Yo tuve un mecenas llamado Wellington Ponce de León con su familia. Trece años, además. Trece años estuvo clave de fútbol. Desde el 10 de agosto del 83 al 10 de agosto del 96. Tremendo. La gente no podía creer, el día que cumplimos y festejábamos los 13 años, dije, bueno, tengo algo que comunicarles. Hoy cerramos el boliche. Hoy empezará otra historia de este lugar. Claro. Porque el empresario, yo no era un empresario para el boliche. El boliche precisaba un empresario mejor. Y yo como músico quería otra cosa. Y bueno, está. Pero te sacaste el gusto. ¿Por qué? Bueno, ¿repetimos fechas? Jueves 17. El jueves que viene en Pig, Parque Rodó, en la Rambla. ¿Es Pig o Pig? Yo dije Pig y G, pero es Pig. Ah, está bien. Los dueños le dicen Pig, pero es Pig y lo que sea, como quiera. Y el 20. Y el domingo en Noma de Parador, Rambla Costanera y Bajada 16, Esquina Bullrich. Teléfonos, 2712. Estaban por ahí, me dijo Carla, mi querida Carla Costa. Mi primera productora. ¿En serio? En radio. Ah, mirá. Una crack, Carlita. Estaban por ahí. 2712, ahora no veo. No, ahí no, pero ya va a aparecer. No, ahí dicen las fechas. Qué cosita, ¿eh? Bien, Fernando, queremos escucharte esto. Te pusimos todos los micrófonos ahí para aquí. Hablé de Uquisera y voy a hacer justamente eso. Son historias que voy contando. Estas historias tienen que ver con el amor y el desamor, con las imágenes que se forman, sobre todo a través de la voluntad de que se formen las imágenes. Cuando uno va a tomar una copa para olvidar un amor, está esperando encontrarlo. Es así. Y cuando se podía fumar en los boliches, es la historia de uno de los temas, en el humo se forma la imagen de ella. Y después apareció un final feliz a través de un tema, un tema de Chico, un tema mío, que es la misma nostalgia que hicimos con Ricardo Lacuán, que fue el último guitarrista de Vinicius. Y después dos temas de Baden y de Vinicius en dos minutitos que voy a hacer un popurrí. Después me quiero llevar a la grabación para poner en todas las redes. Lo que será que será que andan suspirando pelas alcobas, que andan sussurrando en versos y trovas, que andan combinando no breu das tocas, que andan nas cabeças, andan nas bocas, que andan ascendendo belas nos becos, que estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será que será o que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem tamanho. Mesma nostalgia, naquele mesmo bar, Mesma bovenia, com Ricardo Lacuán. Cajaça e solidão, visos dissonantes Que bem nem acordar Palavras perdidas, acordes do violão A fumaça pega sua imagem Aí se vai formando a imagem Desde agora queira agarrar Sei que eu não posso lhe abraçar Pois se desfaz Foi o seu cabelo Aquele antigo olhar Vi seu corpo inteiro Sair da multidão Entonces, jamei e reclamei No seu passado Pensando que você ainda era minha Mas, sei lá, com seu gesto Trocou a decisão Voltou pra multidão E se fez canção Parta de tristeza Chega de saudade É melhor ser alegre Que ser triste Alegria é melhor coisa que existe Assim como a luz do coração Pois pra fazer um samba Beleza É preciso um bocado de tristeza Se é preciso um pouquinho de tristeza Senão não se faz um samba Eita coisa foram dita Por Vinícius Biana De Moraes Melo Poeta E é diplomata Filho da linha direita De Xangô Sarabá Diga Sarabá Quem é um homem de bem Não trai O amor que ele quer Seu bem Quem diz muito que vai Não vai Assim como não vai Não vem Quem de dentro de si não sai Vai morrer sem amar ninguém O dinheiro de quem não dá É o trabalho de quem não tem Capoeira Que bom Não cai Mas se o dia Ele cai Cai bem Capoeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Minha limbao me confirmou Vai ter brigado de amor Tristeza, camara Ei, ei, camara Ei, ei, camara Ei, ei, camara Ei, ei, camara Que não te venda no mundo Vai Armando, caralho Muito obrigado Obrigada 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 Gracias.